Hola que tal yo soy Soren y bueno hoy vamos a hablar de un tema bastante espinosillo ok Y bueno antes de empezar el video me gustaría mandar un saludo a Yasmin Paredes y a JC Mars Me parece que se escribe así su perfil Estas dos chicas me han ayudado bastante en los comentarios de mis videos De hecho Yasmin Paredes siempre le da me gusta a mis publicaciones Y se los agradezco bastante no Sin suscriptoras como ellas solamente sería un loco hablando frente a la cámara Y puede que lo sea pero por lo menos sé que así como ellas hay una pequeña comunidad que me escucha Y toma muy en cuenta lo que digo y no saben lo agradecido que estoy por eso En fin bueno vamos a empezar Vamos a hacer este video muy corto ok Este tema ya se trató bastante en Booktube pero va de la mano con lo que realmente quiero hablar Estoy hablando de las publicaciones de libros por parte de youtubers Y de hecho de este tema como dije ya hay bastantes videos en Booktube En los que pues obviamente hablan del hecho de que estos libros más bien son literatura basura Que más bien son una extensión de la mercancía de estos personajes que tienen millones de seguidores Y de los cuales pues bueno las grandes editoriales pueden aprovecharse para exprimir algo de dinero Y así pues tener para publicar otros libros ok Y claro debido a que estos libros son publicados por youtubers la posibilidad de que sean literatura basura Es bastante alta Sin embargo dentro de todo este montón de libros publicados por youtubers No dudo que haya buenos libros sin embargo ya serán cosas que hablaremos después Como dije esto va de la mano con lo que realmente quiero hablar en este video Y es la contraparte ¿no? de esta situación Que es la publicación de libros por parte de booktubers Que al final de cuentas ser un booktuber y ser un youtuber en esencia es lo mismo ¿vale? Me refiero a que somos figuras de internet Que prestamos nuestra voz, nuestra imagen Hacia una plataforma que hace nuestro contenido público Y al final de cuentas podemos o no convertirnos en grandes figuras Con millones de seguidores como Raiza Rebelde En este sentido este más bien es un anuncio de esta nueva sección Que voy a titular un libro verdadero Y vamos a hablar realmente si el ser booktuber, ser un lector Ha sido, te hace candidato o te da la posibilidad de escribir correctamente una novela ¿vale? Todo esto surge a raíz de un tuit que hizo esta favorosco En el que hablaba precisamente sobre que no entendía Cómo es que la gente ya se empieza a confiar tanto Pues para empezar a publicar ¿no? Y obviamente no se refería como tal a los booktubers Pero es algo que yo también he visto ¿no? De hecho consideramos que es más normal que un booktuber decida publicar Y por eso no se armó gran revuelo en booktube Al menos yo no lo he visto De hecho el único video que he visto dedicado a este tema Ha sido el de Diego Marca Página Y evidentemente pues creemos que una evolución de una persona que lee A una persona que escribe es bastante natural Sin embargo bueno en este sentido los booktubers también son tema de debate También prestan esta oportunidad de criticar sus obras ¿no? Ya que evidentemente pues sí podemos esperar una buena novela de ellos Pero ¿realmente lo son? Aquí yo sé que me voy a meter muchísimo en la boca del lobo Yo sé que me voy a ganar el odio de bastantes personas Pero quiero que seamos críticos ¿ok? De hecho las críticas que yo voy a hacer las voy a hacer desde el punto de vista de un escritor que fracasó Yo hace tiempo mandé una novela para un concurso y perdí Obviamente pues esa novela sigue ahí guardada Junto con otros escritos que espero en algún momento se publiquen Pero eso ya es tema aparte Les hago este comentario porque quiero que sepan que yo también he sufrido pues la agonía de escribir ¿no? Sé que no es fácil Sé que es algo que requiere de una disciplina extraordinaria Y pues claro obviamente los voy a criticar de una manera objetiva Debido a que no tengo que rendirle cuentas a nadie ¿ok? Entonces pues espero que les guste la idea Obviamente hay algunos libros de Booktubers que se me van a pasar Y en ese sentido yo les pido su ayuda ¿no? Aquí en los comentarios de este video o de cualquier otro que suba posteriormente Me gustaría que me comentaran aquellos libros que les gustaría de los que yo hablara Que obviamente hayan sido publicados por Booktubers Y los vamos a reseñar, los vamos a criticar de la misma manera en la que critico el resto de libros ¿no? Hablando sobre sus personajes, sobre la ambientación Sobre la historia en sí Vamos a ver si realmente tienen estos Booktubers la capacidad de construir novelas pues hechas y derechas Y pues nada es todo por ahora Espero que les agrade la idea Y pues bueno yo me despido Como saben yo siempre les deseo que tengan dulces lecturas chicos En serio muchas gracias por estar aquí Y yo me despido Tengan dulces lecturas Ya lo dije Nos vemos pronto Baby Baby I want you to know You are all I want to see Oh baby We are all I want to see Baby 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 Gracias.